Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Rush RISE Apple Special Heroes Y vamos a empezar clicando por aquí para loguear Pues bien, ahí está cargando Veamos como compone las actualizaciones Y a ver si apura y comienza Vale, nos pide el numercillo de personaje Aceptamos ¿Quiere usar este nombre? Sí, bien Lo ha cogido sin problemas Eso es bueno Lo que pasa es que vemos que el juego está también en coreano Vamos a cerrar esto, ahí tenemos plugin diario Y a ver que tenemos por aquí Primeramente lo dice que vamos aquí a nuestra primera bongueón Ahí entramos Ahí está cargando Vamos a ver, 4 stands Tenemos aquí dos personajes Por 2, por 3 Eso es, para que vaya más rápido Y aquí vemos sus habilidades Aquí vemos el juego automático Vamos a entrar en modo automático A ver si me dejan Simplemente estamos puesta aquí La velocidad Aquí vemos la primera bongueón Tendremos que ir viendo lo que hace cada habilidad Ya vimos que tenemos una de curación Tenemos que ir chequeando las otras 3 habilidades que tenemos Vamos a usar este personaje ahora por aquí Me dice que lo pongamos en esta posición Yo intentaría conseguir otros personajes mejores Antes de poner estos 3 Pero bueno, como estamos en el tutorial Hay que hacerlo aquí lo que dice Clear La tenemos limpia Sin embargo nos dice que la repitamos otra vez Con estos 3 personajes A ver esta habilidad de aquí Vamos a ver que hace Victoria Vale Ahí queda marcada Esperando Realmente no la he llegado ni a usar No la he llegado ni a usar Vale Vamos a ver Este otro personaje Al otro objeto Atrás Y en principio parece que ya está el tutorial Pequeñito Vale Vamos a reclamar por aquí todo A ver si me dejas Una espadita ¿Quieres usar Rastal? Vale Vamos a poner ese Después de ese personaje Vale Aquí salen los anuncios Vamos a ir cerrando todo esto ¿Qué más? Vemos aquí Stamina 18 de 10 Vale Todo lleno Y a ver aquí ¿Qué tenemos? Bueno Aquí vemos a los personajes estos A ver qué más No Curad A ver qué me tiene esto por aquí Cerro de cien Cerro de cien Cerro de cien Ataca, defensa, vida, esposa Es lo que a nivel 15 Aquí vemos todos los personajes Aquí tenemos misiones Por el momento no hemos completado ninguna Amistades Si queremos enviar aquí invitaciones a mitad Aquí tenemos Paimoca Estos son con gemas Con gemillas verdes Tampoco no tenemos ninguna Y con oros Por aquí no hay nada Vemos aquí para comprar con dinero real Para comprar oro y demás Pero Para invocar en principio no nos da Aparte creo que no tenemos ninguno gratis También dice ahí Si queréis Pues tienes que recargar Aquí tenemos Alianzas Si queremos crear una Si queremos unirnos a una Vemos ahí la primera posición Bueno Son todas de nivel 1 Realmente vemos las que hay No hay una gran cosa creada por el momento La amiga esta Joder con la mierda esta Está por encima de la Chica esta Sigue intentando cliquearla Pues nada Vamos a seguir entonces Vamos a ir a Dungueos normales Podríamos poner aquí al quinto personaje Bueno ¿Por qué no? Tenemos el hueco Vamos a ponerlo Vamos a poner aquí al amigo Entra Y nos volvimos aquí al Venga Así va cogiendo experiencia Así luego si lo usamos para fusionar Seguramente pues nos da Vamos marcando por aquí la habilidad Ahí la usa Vale Vemos como pega Y estunea Voy a la derte También de daño Estas son todas las de daño Solamente tenemos una de curación A ver Tiene que haber un botón para salir Y otro para ir a la siguiente Vamos a ver Empezamos probando el de la derecha Vemos que el de la derecha Pasa directamente a la siguiente Dungueo Que es lo que realmente nos interesa Dejamos aquí el por tres Y que sigan Y Hades Vemos nuestra vida No nos hagan prácticamente nada Con lo cual todavía Tenemos ahí el nivel Vale Tengo personajes Seguimos avanzando Por el momento Mientras vemos que podemos sobrar Todo para Tenemos ahí el por tres Cuarenta y seis No sé si podemos marcar Varias habilidades A ver Vemos que sí Las ponemos En espera Y esto ya está Siguiente Más monedas Level up Me dicen Está bien Viste el panorama Casi es mejor Ya lo dejamos No Eso no me ha gustado Vemos que ha usado la curación Al poner el modo automático Con lo cual Ya cambió de opinión No No me gusta eso De que usas la curación Si se me viene a cuento La curación se guarda siempre Para cuando tienes poca vida No cuando estás Estudos con toda la vida Haremos como automático Simplemente Usas las habilidades Para adelante Y fuera Seguimos Estas palitas Que nos van dando Uno y seis Creo que son diez En total No me dio tiempo Ni a verlo Quiero sentir muy claro Que es esta habilidad Vamos a ver Si me la hace ahora Quedan ahí todos No Victoria Yo la sigo dejando ahí Quiero ver que haces Incluso es que No hace nada Ah vale Todavía no estaba activa Ahora la he usado No al dio A ver que hace Pero bueno A la próxima Lo puedo Sabemos que abajo es curación La de arriba A ver En principio En principio Si de primera No nos la dejan usar No se si era un buff O para Igual es para quitar un mal buff O por ejemplo Un stun Supongo que si Porque antes no la dejé usar Cuando tal Vale Esta debe ser para quitar un tal Estos son para atacar Esto supongo que será Para aumentarnos la defensa Igual Más o menos Ya están las habilidades Claritas Y en breves Ya vamos a completar Este primero Vamos a intentar Usar aquí las de daño Siguiente etapa Vemos ahí sus niveles Todavía son de niveles muy bajos Digo Soy un 2 Número 1 Así pueden coger Tranquilamente Esto ya está La 9 Son 9 en total No son 10 Es la última ya Vamos allá Tienen más nivel 7 Por stonear Es un granero Igualmente Ha caído Vamos ahí con el buff De la defensa Se ha curado un poquito Primera etapa pasada Un buff de defensa Y se ponen Uno puerto De la curación Y ya está Ahora sí Botoncillo de Supongo que de la izquierda Será para repetir Vamos aquí A la de un nuevo anterior En principio No nos dan nada Vamos aquí No nos dan absolutamente nada Vamos a ver En la pantalla principal Aquí tampoco Vamos a ver Correo Reclamamos todo Tres piecitas Vale Y vais juntando Todos en el mismo En este de aquí Tres Vale Si conseguimos los 150 Pues podremos invocar Vemos aquí Vemos aquí Estas geales Un arquito Nuevo personaje De tres estrellas De lujazo Era con tiempo Era con tiempo Lo que pasa es que Claro Aquí también tenemos Que juntar 150 Tenemos que completar Muchas dungeons Para poder invocar Aquí a la mía Pero por lo menos Sacamos aquí Un buen personaje Para la formación Luego abajo También tenemos De 200 Por ejemplo Otra nueva De dos estrellas Vamos para atrás Misiones Tenemos más completadas Aquí ya está Debe de ser la única Vemos el resto Si con eso Tenemos alguna más Uno de tres 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 Ah Esta Aquí ya debe ser Vale Que no la había reclamado Correcto Correcto Vamos Un segundo Reclamame Estos 12 Y no sé cuánto Nos pedían Para invocar Me fijé antes 250 30 31 Estos serían 10 Vale Entre 2 y 5 3 y 6 Vale Pues invocaba Aquí uno de estos Tres estrellas Me da para otro más Otro más de tres estrellas Bueno Vamos a los personajes Ahora Vamos aquí a la formación Ven de atrás Vemos como es que ha acabado esto Quiero sacar a estos tres de aquí Estos tres fuera Solamente estaban antes de adorno Vale Tú te vas a salir un segundo Correcto Vamos a ver Tanque G alert Quiero poner aquí al tanquecillo este Vale Tú te lo dirás para aquí Dos tanques por aquí alante Fialer Para aquí atrás Este es el borbe más raro Personajillo este rarito Para aquí Vamos a ver aquí Este otro que tenemos De tres estrellitas Un poquito más Para aquí Vale Ahora Personaje Vemos aquí Le podemos dar experiencia Lo tal es usar aquí uno de estos Más 20 A ver ¿Qué pasa esto? Vale Se ha puesto a más uno Realmente No la dos de experiencia Sino que la hubiera de Vale Y siguiente opción Por el momento Bloqueada Aquí tenemos Para equiparle En principio Lo vamos a equipar a este Y me voy a centrar Pues en mejorar A la guerrera A esta Vale A esta Si la vamos a equipar 2936 Espadita Aquí la mejoramos Vale Y para equipártela Tengo que ver aquí Cómo hacemos A ver Aquí El huequito Tiene que ser aquí Por cojones Teóricamente Debería de ser aquí Para equiparlo Pero Pero ahí no sale Para nada Equiparla Simplemente Se ha equipado Para mejorar La espaita esa Es que no me interesa Mejorarla Quiero saber Cómo se equipa A ver Igual arrastrando O no Vale Presione el izquierdo Ahí lo tenemos Vale Mi escudito Escudo Escudo No tenemos O sea Armadura No tenemos ninguna Así podremos Equipar otra Distinta No creo No Ya me dicen Que tienes eso Equipado Vale Entiendo Para atrás Siguiente Personaje Lo mismo Te toca Tienes Tras Tras Laguito Vamos aquí Para que vayan Haciendo un poquito Más de daño Tras Tras Y Durro Y Solamente Se nos Queda aquí Unas Para Italia Bueno Ya Conseguiremos Mejor Equipo Una vez Hecho Esto Tengo Continuar Aquí Si podemos Acceder Por aquí A otra Cosa Nos Consume Ahí Está Bien Vamos A ver Esto Vamos A ir A la Torrecilla Está Infinita Vamos A ir Por Son De Nivel 10 Vemos Que Esto Es Bastante Más Complicado Vemos Que Estos Ya Tienen Todas Dos Dos Habidades Vamos A ir Con Las De Daño Eso Es Bueno La Primera La Tenemos Completa Y Sin Problemas Oh 25.000 No Le das 25.000 No Ya Nos Aquí La Segunda Vemos Que Tenemos Cinco Llaves En Total En Cada Mediagre Nos Dan Una Nueva A ver Si Con Esto Aquí Se dañó En Cola Un De Escudo Si Podemos Activar Dos Escudos Vamos A ver Me han Matado A uno Ya Me han Matado A ver Si Que Se Pueden Actuar Algun Estos Escudos Es Es Lo que pasa Claro Aquí no adquieren Experiencia Deberíamos habernos Mandado Primero Vale A conseguir Experiencia Que Ahora tenemos Aquí unos Cuantos Están Todavía Nivel Uno Como Estamos Viendo Ahí Hay que Mejorar Hay que Mejorar Si Vimos Por Aquí Vayan Pegando Bueno Veamos Ahí Como Nos Cagan Contra Lo Rapidito 5 4 Daño Tal Que ronda Vamos A Procidades 1 Bombita Si Se lo ha cargado Ahí Con el Infilajo Este Y ya Está Nuevo Personaje De 2 No me Fijen Cuanta Experiencia Le dieron Mira Ya estaban A nivel 10 Vemos Que han Subido De nivel 1 A 10 Del tiro Con lo cual Debo Y bueno En principio Nada más Yo lo voy Dejando Ya por Aquí Nos Vemos Chavales